hola a todos en este vídeo os haré un pequeño review sobre el láser auto level DW088K es un láser muy común encontrado en las obras por lo menos aquí en inglaterra la gente que trabaja con el pladur pues se utiliza mucho porque lleva unos dispositivos con unos imanes detrás entonces es muy fácil pegarlo a cualquier superficie de hierro antes estaba un poquito más caro por ejemplo el año pasado pero ahora se ha rebajado mucho yo lo compré por 114 libras pues sería 150 euros un poquito más a lo mejor y antes valía unos 180 o algo así viene con su caja original con las instrucciones viene con una caja que es bastante sólida y bastante bastante bien para proteger el dispositivo vienen con las baterías incluidas y todo lo que se necesita para él para este láser también llega con otro soporte que es es diferente o sea que es separado pero se puede aplicar en cualquier momento este sería el láser es muy práctico bastante pequeño comparando con otras con otras marcas también hay hay otras marcas que son más pequeños que son diferentes lo bueno he dicho ya antes tiene esos dos imanes que se pueden pegar a cualquier superficie metálica entonces es bastante bueno y tanto utilizado lo que tiene aquí pues son los botones es un menú muy fácil muy sencillo horizontal pulsando ese botón es horizontal y pulsando el otro botón se enciende la línea vertical entonces es muy fácil posiblemente pulsar el botón se enciende y pulsando el mismo botón se apaga es auto level lo malo que tiene es que no no se bloquea digamos el auto level el nivel en otros de otras marcas por ejemplo el de el de hilti sí que se bloquea este eso es lo que tiene de malo que no se bloquea y siempre se mueve se mueve el láser aquí tiene el compartimento de baterías que utiliza simplemente tres baterías doble a que serían un total de 4,5 voltios se recomienda utilizar baterías buenas por ejemplo la de dura dura ser que aguantan mucho más estas las que vienen pues sí que aguantan bastante más que las las que por ejemplo hay algunas baterías que valen por una libra 20 baterías son muy baratas pero que son malísimas no vale para nada vamos a hacer luego una pequeña prueba o sea simplemente encenderlo para ver cómo se ve esta línea las líneas de tanto del vertical como del horizontal pulsando una vez uno de los botones se enciende y pulsando la segunda pulsando otra vez se apaga y con lo con el otro igual o sea con el vertical y el horizontal lo mismo no tiene ningún menú complicado no tiene nada simplemente otros botones encendido y apagado y ahora voy a enseñar es una simple raya es la he hecho así de demostración está bastante bien si se tuerce el láser por ejemplo se inclinan demasiado el láser mismo te dice que está que está fuera de la fuera del nivel o sea cuando empieza a parpalear la línea significa que está fuera del nivel ahora está bien no está fuera de nivel así que de monto esto ha sido todo nos vemos pronto